¡Cabañero! Hoy es el día más feliz porque esta noche yo te conocí Quiero que beses mi cuerpo todito completo y me hagas sentir Eres lo que yo he soñado de tanto buscar, ya por fin te he encontrado Y no dejaré que me roben el cielo, voy a conquistarte hermoso lucero Con puro amor del bueno, nada más amor Y juntos felices vivamos los dos Y de noche hacernos el amor, llevarnos hasta la pasión Besarnos y llenarnos de placer que tiemblen las piernas Y hay volverlo a hacer una y otra vez, como si fuera la última vez Subir al sol, juntos los dos, quemarnos hasta morir de amor Te dicen que no me hagas caso, que ando con mujeres pa' arriba y pa' abajo Y no ha habido una que me haga sentir, que sea sincera o que es mucho pedir Sé que tú eres la elegida, tú serás mi dueña, por siempre mi vida Y no dejaré que me roben el cielo, voy a conquistarte hermoso lucero Con puro amor del bueno, nada más amor Y juntos felices vivamos los dos Y de noche hacernos el amor, llevarnos hasta la pasión Besarnos y llenarnos de placer que tiemblen las piernas Y hay volverlo a hacer una y otra vez, como si fuera la última vez Y de noche hacernos el amor, llevarnos hasta la pasión Besarnos y llenarnos de placer que tiemblen las piernas Y hay volverlo a hacer una y otra vez, como si fuera la última vez Subir al sol, juntos los dos, quemarnos hasta morir de amor El único guapo es el golo, el panfilo y el yo Pablo Muchos nos hablimos desgraciados de estar con nosotros Pero tenemos nuestro corazoncito Así, gracias Reconoces que estoy guapo, pero feo también jajaja caliente el hijo de su puta madre estás quemando la colita jajaja ¡suscríbete al canal! ¿viste un ovulo? ¡hazla de verla! esta perra, la perra ¡ah de verla! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dia! ¡La cara es como que trae el ramo nuevo! ¡Jajaja! ¿Me quiere? ¡No me quiere! ¡No me quiere! ¡No me quiere! ¿Por qué no muy seriamente tomamos las escenas del bar? Todas las noches bien detalladas ¡Claro! Cerveja por cerveza así Y otra vez Y otra vez, claro ¡No me quiere! ¡No me quiere! ¡No me quiere! ¡No me quiere! las ganas de estar hecho un beso, que voy a ser